Como les adelantamos, tanto comerciantes como consumidores esperan que en su discurso de remisión de cuentas, el presidente Abinader anuncie medidas para disminuir el costo de la canasta básica. Rosalina Lora con los detalles. Amelia Marquis acudió en horas de la mañana a la feria ganadera, donde expresó que sus ingresos no alcanzan para adquirir los productos de primera necesidad y de uso diario en la dieta familiar. Por ejemplo, yo venía antes a comprar todo lo que era mis verduras y todo, la fruta y eso. Yo venía como con qué, dos mil, dos mil y algo, tres mil y ya, ya, eso es elevado. Ya tengo que traer mínimo mil pesos más. Un vive de mancha aquí, usted, un guineo tiene que tener siete, ocho pesos para comprar, un guineo verde. O sea que entendemos que la situación está un poco calamitosa, se puede decir. Compradores y vendedores insisten en que el aumento salarial de un 19% para el sector privado no sectorizado no rindió efecto, ya que de acuerdo al Banco Central, el costo de la canasta asciende a cerca de 45 mil pesos en promedio. El aumento salarial, eso no existe porque solo los precios se han chupado todo. Estamos en cara a la canasta, demasiado cara, la población está sufriendo mucho con eso. La gente no tiene, aunque haya subido el sueldo, pero que no da, no da. En mercados populares la libra de pollo se vende a 85 pesos, las habichuelas rojas a 80, la libra de arroz se comercializa entre 28 a 35 pesos, el cartón de huevo 175, la libra de cerdo y res 125 y 185, el ajo por libra se vende a 140 y la cebolla 80 pesos. El Ministerio de Economía informó que la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales en 2023, pasando de un 27.7% en 2022 a 23.0%. Los entrevistados dijeron esperar que en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Sabinader anuncia medidas que permitan estabilizar los precios. Con un presupuesto de más de 17 millones de pesos, fue inaugurada este lunes la restauración de la emblemática Puerta de la Misericordia en la ciudad colonial. La intervención consistió en la restauración de la muralla de piedra, reposición del recubrimiento de los muros, así como la recuperación y ampliación de adecuación de los andenes. Tenemos el peso de la historia sobre nuestros hombros, y al final la ciudad es la gente y la gente es la ciudad, y por eso trabajamos con amor, con dedicación, pero sobre todo con transparencia. No hay que estar en el gobierno, lo hacemos desde nuestros espacios, tenemos que ser orgullosos. El remozamiento responde al programa que ejecuta el Ministerio de Turismo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para la restauración y rescate total de la histórica ciudad colonial. El dólar estadounidense bajó este lunes a 58 pesos con 54 centavos a la compra y a 58 pesos con 86 centavos a la venta, según el Banco Central. El euro permanece en 61 pesos con 50 centavos para la compra y en 67 pesos para la venta, según el Banco Central. El Bitcoin incrementó a 54 mil 706 dólares con 58 centavos, igualmente el Ethereum a 3 mil 181 dólares con 32 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas cerró a la alza en 77 dólares con 63 centavos por barril. Al menos tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridas en accidentes de tránsito en Santiago. Marisela de la Cruz con los detalles. Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Camboya, en la parte norte de Santiago, tras ser impactada por un carro La Pazola en la que viajaban. Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisrael Almonte Peña, de 20 años de edad. Trabajaba en una tienda de celulares, igual y Manuel y Noa Estrella, de 26, mientras que uno de los heridos es Edwin Díaz, de 18 años de edad, quien fue trasladado a un centro de salud y un menor de edad. Que se haga justicia por lo que hicieron, por los cuatro que se llevaron. Son dos muertos, su amigo y él. Y hay uno en la lópita y otro en la columna. Miren cómo dejaron mis niños. Melo de nunca le desbaratar la columna y le desbarataron la pierna. Ay, ellos no tienen corazón porque nos entregan y salieron corriendo. En medio del dolor y la consternación por el trágico hecho, los familiares piden que el responsable sea apresado y castigado por las muertes, quien tras el hecho emprendió la huida. Y esa persona que hizo eso tiene que ser juzgada por la justicia, porque aunque ellos sean por él, tienen familia. Se fueron y los dejaron tirados como dos perros. Fue un abuso lo que cometieron con esos niños. Que les entreguen por la vida que yo entienda. Otro que perdió la vida en un trágico accidente es el señor Rogelio Pinales, de 49 años de edad, en la autopista Duarte, momento en que se desplazaba en su motocicleta próximo al Hospital Metropolitano de Santiago la mañana de este domingo. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población que llama a las autoridades a tomar medida. Desde Santiago, Maristela de la Cruz, Noticias S&N. El Ministerio de Obras Públicas informó que avanza los trabajos de remozamiento de los 270 kilómetros de la autopista Duarte desde Santo Domingo hasta el municipio de Navarrete de ida y vuelta. Los trabajos incluyen la expansión de carriles, la modernización de las intersecciones, construcción de nuevos puentes, eliminación de cruces ilegales y la implementación de medidas para mejorar la seguridad vial. Además, la extensión planificada de la autopista Duarte hasta Monte Cristi, junto con otros proyectos de infraestructura y turismo en Bahía de Manzanillo. La falta de tapas del alcantarillado en San Juan de la Maguana ha provocado varios accidentes de automóviles y motores. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, varias personas han tenido que ser hospitalizadas como consecuencia de caer en estos hoyos. Las autoridades de educación en la provincia de Aswa levantaron la sanción en contra de una directora que fue acusada de quemar libros de textos. Que la huelgue por eso. Yo entendía que en el día de hoy tenía que haber clase, porque si era eso que tenía el problema, pues ya el problema se resolvió. ¿Me entiendes? Es decir, que nosotros hicimos el llamado nuevamente a la sociedad asuana a que se integren. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, las autoridades educativas llaman a la ADP a levantar el paro que mantenían en demanda de la reposición de la directora. Debido a un sistema frontal con aguaceros, la ONAMED emitió avisos meteorológicos. El COE declaró en alerta amarilla a Puerto Plata, Espallat, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel y María Trinidad Sánchez. Mientras que en alerta verde estarán La Vega, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Montecristi.